Ser oposición es combatir las injusticias. Es tener memoria para que no haya ni perdón ni olvido. Ser oposición es exhibir y denunciar los excesos del poder. Es enfrentar a la corrupción hasta las últimas consecuencias. Ser oposición es tener congruencia. Es ser leal a tus valores y principios. Es hacer lo correcto. Por eso, ser oposición es amar a México. Nos dice tu confianza para ser la oposición que México necesita. En Movimiento Ciudadano, no te vamos a fallar.